Un personaje muy interesante del siglo XIX, Don Isaac Reisinger, hijo de inmigrantes sajones en Estados Unidos, tenía un genio de los mil demonios, se casó como 5 o 6 veces y nunca se separó, era polígamo. Reincidente. Reincidente y con alevosía, tuvo como 24 hijos, amantes por todos lados, trataba muy mal a la gente, era muy pesado, pero era inventor. ¿Y por qué inventaba? Porque quería ser actor, entonces cada vez que inventaba algo y ganaba dinero se colocaba con una compañía de teatro y el loco no era buen actor. O sea, no tenía ni una. Ni una gracia. Pero es el personaje al que se le atribuye la invención de la máquina de coser. No me digas, ¿la máquina de coser? ¿De coser? Sí. ¿Y de esa marca famosa? La marca famosa. No. Singer. ¿Qué tal si hablamos de la máquina de coser? Ya. De coser. De coser, coser. No de coser. De coser. Sino que de coser. De coser. Exacto. Ya. Conocimiento inútil. Sí, de coser, coser. Conocimiento inútil para un mundo inútil, querido amigo. Número 57, la máquina de coser. Coser. Propiamente tal. De coser. La máquina de coser. Pero no de coser, porque no es hora. Resulta que en el siglo XIX empieza a aumentar la población en las ciudades y se empieza a hacer lo que se llama la producción industrial. Eso quiere decir que una persona que hacía o que tenía una empresa que hacía ropa, de repente tenía que entregar una gran cantidad de blusas o pantalones. ¿Y cómo lo logro? Hay dos caminos. Puedo contratar más gente. Hubo empresas en Inglaterra que tenían como 3.000 operarios que cosían todo el día. Todo el día. Otra solución, una máquina. Una máquina que solucione el problema. Una máquina de coser. Y ahí es donde resulta que al principio del siglo XIX se produce lo que se llama la gran carrera por la máquina de coser. O sea, un montón de inventores, mecánicos en la mayoría, empiezan a ver cómo hacer que una máquina haga este trabajo manual de una manera más rápida. Y dentro de este lote, el señor Isaac Singer, ¿no? Porque se cambió el nombre de Ray Singer a Singer. Inventa una máquina, claro, inventa una máquina que tiene una característica que es fácil de construir, es chiquitita. Pequeña, claro. Y que puede llegar a las casas. Él, él, él se enfoca en el mercado hogareño. Correcto. Y además, eh, la puede uno comprar a crédito. Que también era una, una novedad en la época. Ya hemos hablado del crédito. Es decir, esto que parecía un sueño para esa generación, de pronto es posible de alcanzar. Una máquina de coser del tamaño, como de un escritorio pequeño, en la casa. Impresionante. Y claro, y que te permitía hacer cosas que antes eran, eran latoso, lento. Ahora lo podía hacer rápido. Y eso. Efectivamente. Sí. Cambió. Sí. Cambió completamente la estructura social. ¿Y cómo convenció a la gente para que tuviese una máquina en la casa? Invirtió en publicidad. La dificultad en ese momento, Claudio, fue que había que convencer a la gente de que una máquina de coser podía coser con la misma eficiencia que la finísima mano humana. Tenemos entonces esta máquina de coser que es pequeñita, ¿cierto? De este señor Singer, que intenta penetrar en los hogares. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, todo el resto del siglo y en nuestro país es aproximadamente en los años treinta, cuarenta, principalmente en los años cincuenta. ¿Cómo vendían esta máquina, Claudio? Bueno, primero en la venta, la venta de casa por casa. Habían vendedores que iban puerta a puerta con un modelito chiquitito de la máquina y mostraban en qué consistía. Hubo una época en que también contrataban señoritas para hacer como que cosían en los escaparates de las tiendas. Hay un elemento que creo que es mucho más importante y crucial, que es que se empiezan a hacer cursos de utilizar esta máquina. A la mamá o a la hija le compraban una máquina de coser y la mandaban al curso para utilizar la máquina. Y aquí viene un paréntesis gigante que me gusta porque la máquina de coser, la Singer, que es la que entra a las casas, es una máquina herramienta. Es una máquina que es de fierro, tiene engranaje, usa aceite. Y la persona que lo usa tiene que ser hábil en repararla si es que se echa a perder. Entonces, el curso de coser que le están dando a esta jovencita o a la mamá de la casa, no era solamente un curso de aprender a coser tela, sino que era aprender a manejar una máquina, que era una máquina herramienta. Claro, los cursos de aprender a coser era convención en mecánica y herramientas, porque era finalmente una máquina. El olor a aceite en la mañana, cuando empezabas a coser, era penetrante. Lo otro relacionado es que, como ha ocurrido con una infinidad de productos que hemos visto acá en Conocimiento Inútil, es que la marca se transforma en un genérico. Uno habla de la Singer, porque era era la máquina de coser. Y lo parecido es que comienza a hablarse de un aceite en particular que se llama aceite de máquina de coser, que es un aceite más delgado, que no es el aceite que le echa a tu Bugatti o a tu Chevrolet 51, sino un aceite finísimo, que adivinan qué se usa ahora y para qué se vende ahora, para las bicicletas. Esta máquina era tremendamente resistente, era era un pedazo de cierro. Era. Y como era tan resistente, descubrieron que se podía utilizar para otras cosas, ¿no? Claro, si era tener una máquina en la casa. Eso es lo fundamental de esta historia, una máquina preciosa, pequeñita, fina, pero era máquina, entonces se usó, además de para confeccionar cortinas y faldas y pantalones, para encuadernar libros. Sí. Y claro, a veces uno podría jugarse la suerte de la aguja, pero igual servía para coser cuero, botas, zapatos. Bueno, es un tema bastante recurrente, conocimiento inútil. Sí, hemos visto varias veces. Sí, nosotros tenemos la el afán de de recordar estos estos tiempos en donde, bueno, la vida era un poquito más simple, había menos gente, pero también donde se hacían cosas porque era, se suponía que, no sé, la ropa duraba y tenía que durar porque no había acceso inmediato a los productos, así como, ah, me quiero comprar una chaqueta, ¡tum! No, no podía hacerlo. La vecina que cosía era una persona que había desarrollado su oficio y tenía una capacidad que tú no tenías, que era arreglar ropa. Ahora tenemos esto de esta manía de de desechar y de tener acceso, pero no sé, tal vez es demasiado romántico, pero era una época más simple, donde uno decía, o sea, hay que usar este pantalón porque no puedo comprar otro, así que hay que arreglarlo, ¿no? Claro, era una época más humilde, creo yo. Distinto de de nuestra época actual, que podremos estar mejor en términos económicos en general, pero nos hemos vuelto, lo hemos dicho varias veces, Claudia, soberbios. Ese es el problema. Por eso ya nadie remienda ropa. Uno bota inmediatamente el pantalón y se compra otro. ¿Qué tanto? Si puedo. Bueno, y estas son como historias personales. Cada uno de nosotros tiene por lo menos un recuerdo de de alguna, algún tipo de de relación con una máquina. Mi abuela tenía una máquina de coser, no me acuerdo si era Singer, pero tiene una máquina de coser. Aquí estaba con cosas hermoso, negro, este, fierro, y lo que siempre me gustó era que la estética de la madera era impecable. Estaba con, tenía marquetería, que son estas filigranas con chapa, eh, de un gusto exquisito, muy bien hecha. Uh-huh. Yo diría que era, que era, que era este arte francés. Sí. 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 Que, que un arte relacionado con, con el proceso industrial también, ¿eh? Recuerdo los, los, los cromados. Eh, de la parte en que se tomaba, se tomaba con, con la mano. Y esta, por cierto, en mi entrañable memoria de la infancia, que esa fue mi primera nave espacial, Claudio. Ajá. Piensa yo de cinco, seis años, jugando abajo, el pedal era enorme, ahí cabía un niño, y estaba el pedal, y estaba la polea, y estaba el volante, y yo ahí llegué, ni te digo, Júpiter, al fondo, allá. Y volví. Claro, ese fue, es que había en mi casa una máquina para jugar, que esa era la máquina de coser, y que era, la de mi casa, una híbrida, es decir, tenía un motor eléctrico, pero además, no teniendo electricidad, o sea, se podía usar en el campo, a pedales. A pedales. Sí. 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 La imagen de, de, de la abuela, haciendo. Con el pie. Sí, claro, o, o la, la vecina de, de, de la esquina. Lo, 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 lo atiendo al tiro, mi hijito, espérame que estoy atrasado, y estaba ahí con, con la patita, dale, que dale, que dale, que dale, ¿ves? Era, era hermoso, de un tiempo hermoso. Pero humilde, claro. Estamos con problemas de satélite, se está pegando la imagen, así que, no te muevas, para que no se note que estamos pegados. Entonces, eso lo nos quiere decir, conocimiento inútil, para un mundo inútil. Conocimiento inútil, para un mundo inútil. No te muevas, ey, ya, espérate, falta, falta, conocimientoinútil.cl, ahí lo están viendo, conocimientoinútil.cl, ya, ¿y qué otra cosa? Estamos en Instagram y en Facebook. Instagram, tum, Facebook, tum. Conocimiento inútil.cl, todas las semanas. Pegados. Chao. Cuado.